Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy viernes 2 de diciembre la Iglesia Católica celebra a Santa Viviana. Está documentada la dedicación a esta santa de una basílica en Roma, en el pontificado del Papa Simplicio. Pudo vivir quizás a finales del siglo III con una entrega colmada y que dio su vida a Dios, muriendo en el martirio, al igual que sus padres y su hermana. La tradición y la iconografía representa su martirio mediante la flagelación. Estando atada a una columna, es patrona de epilépticos e intercesora frente al dolor físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!